En terrazas del puerto denuncian el robo de herramientas que estaban dentro de unos contenedores, las cuales pertenecían a la empresa constructora que hace mantenimientos a los apartamentos de estas torres. Aseguran que las pérdidas son millonarias. Denuncian que durante las lluvias del fin de semana, personas de lo ajeno se metieron y dañaron los candados de los contenedores de los trabajadores de la constructora que hacen mantenimiento a los apartamentos de terrazas del puerto, llevándose en sí equipos eléctricos, lámparas de alumbrado público y muchas cosas, como taladros, lámparas de emergencias. Dicen los encargados que la suma es de más de 15 millones de pesos. La comunidad está cansada con estos jóvenes, nos están robando. Ayuda pronto, alcalde, con el CAI para nuestras torres. La persona que denunció este caso asegura que los hurtos se han vuelto constantes en el sector. Señala que el hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades y pidió más controles en la zona.